Funcionarios y médicos de la salud pública realizarán un paro de 24 horas mañana 13 de junio. La concentración principal se realizará en Montevideo a la hora 10 en la torre ejecutiva y se movilizarán hacia el obelisco. El lema del paro es, si estamos todos juntos y en la calle es posible ganar la lucha presupuestal. Los funcionarios y médicos de salud pública paran por 5 puntos. El primero es, aumento salarial por encima del IPC. El segundo es, estructura. Tercero, condiciones laborales. Cuatro, destercerizaciones. Cinco, cumplir con los convenios firmados. Este miércoles se registrarán paros a nivel de la educación y también, como decíamos, en el ámbito de la salud pública, ya que funcionarios y médicos detendrán sus actividades. El integrante de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Gustavo Gianre, dijo que además de la paralización por 24 horas, se realizará la movilización desde la torre ejecutiva hasta el obelisco. Los trabajadores están en disconformidad con el presupuesto anunciado en la rendición de cuentas a los gremios. El funcionario explicó que en la misma no está contemplada un pedido que vienen realizando desde hace un tiempo. Es lo que tiene que ver con una modificación, con el escalafón y el salario. Agregó además que los trabajadores de la salud pública no han tenido aumento en el salario durante los últimos 10 años. Agregó los días. Gracias.